El señor licenciado Guillermo Padres Elías, gobernador del estado de Sonora. Excelentísimo señor Antonio Buen, embajador de los Estados Unidos de América en México, diputado José Abraham Mendíbil, presidente del Congreso, magistrado Max Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, contador público Alejandro López Caballero, presidente municipal de Hermosillo, consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, gracias por estar aquí. General Andrés George Faulón, comandante de la cuarta zona militar, aquí con cabecera en Hermosillo, estimados colaboradores del gobierno federal, secretario, comisionada, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es para mí un privilegio el poder inaugurar y poner a disposición de Sonora y los honorenses una obra que fue concebida y construida pensando precisamente en las familias de México, en su seguridad, la de los honorenses y las de todo el país. Esta estación de policía federal de Hermosillo fortalecerá la presencia de esta gran institución y potenciará su capacidad de despliegue en el norte de la república en su tarea de garantizar la seguridad y combatir y prevenir frontalmente el delito. Habrá que recordar que al iniciar mi mandato había una situación crítica en materia institucional. Si hubiera que describir la situación que prevalecía en materia de seguridad, entre muchas otras cosas, habría que decir que había dos procesos, dos fenómenos paralelos. Por una parte, un proceso de deterioro acelerado de las instituciones públicas en materia de seguridad y justicia. Concretamente, los cuerpos policiales padecían un deterioro estructural, contaban con recursos obsoletos, estaban fuertemente penetrados por cadenas de corrupción y eso se traducía en serias limitantes operativas en la lucha contra el crimen. Y paralelamente, había otro proceso de crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales en el país. Las policías, incluida la antigua Policía Federal Preventiva, carecían de personal capacitado suficiente, carecían de sistemas y de infraestructura que permitiera desplegar acciones eficaces en el combate al delito. Tampoco se contaba con la tecnología necesaria para consolidar datos relevantes o para hacer cruces de información que permitieran el diseño de estrategias para atacar a la criminalidad bajo un enfoque preventivo. Hay que imaginarse que en plena era de la información, en el siglo XXI, en la revolución del Internet y de la informática, no se contaba con una sólida base de datos a nivel nacional. Por eso me propuse desde que fui candidato a la presidencia de la república y le propuse a los ciudadanos crear el sistema único de información criminalística. Un sistema que permitiera aglutinar toda la información relativa a la seguridad y a la prevención del delito. Ante la carencia de un sistema informático unificado, llegábamos al extremo de que malos elementos de la sociedad podían incorporarse como policías, aunque tuvieran al mismo tiempo una orden de aprehensión en otra entidad. No había manera de saber sistemáticamente y por la vía de la informática, los datos relevantes, así fueran de elementales como el que acabo de relatar. O sea, un automóvil era robado en una entidad, era utilizado sin ningún problema para cometer delitos en otra. Para secuestrar, para transportar droga, para robar, en fin, porque las instituciones eran incapaces de intercambiar información relevante para la seguridad. Y si no podían tener información relevante, menos podían generar inteligencia para combatir el delito. Por eso, cuando se critica como llega a hacerse a la estrategia nacional en materia de seguridad, argumentando que no se utiliza la información de la inteligencia necesaria y que hay que fortalecerla, bueno, coincidimos en que hay que fortalecer la información de inteligencia, pero decimos que eso es precisamente lo que hemos hecho en este gobierno. En donde México ha invertido más que ninguna otra época de su historia en generar información e inteligencia para la prevención y el combate al delito. Y por eso pusimos en marcha una estrategia integral en materia de seguridad, entre cuyos ejes de acción está precisamente el fortalecimiento de las instituciones policiales y el fortalecimiento de la generación de inteligencia. Se ha creado, tal y como me comprometí, un sistema único de información criminal en el país. Y ese sistema está asentado precisamente en la Plataforma México que también creamos. Parte de este esfuerzo, pues, fue el darnos a la tarea, en primer lugar, a transformar la Fuerza Policíaca Federal y a crear una nueva y sólida Policía Federal. Y en segundo lugar, a ofrecer las bases para la modernización del resto de las corporaciones policíacas en México. Se puso en marcha así, un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer en cantidad y calidad a la Policía Federal. Esta institución ha sexuplicado, ha multiplicado por seis su estado de fuerza, al pasar de seis mil policías, la mayoría policías de caminos al inicio, a más de treinta y seis mil elementos. La gran mayoría como ustedes, jóvenes, reclutados, formados, entrenados en la propia Policía Federal y con exámenes de control de confianza que nos dan una enorme fortaleza en términos de credibilidad, incluso de confianza entre ustedes mismos respecto de sus compañeros, de sus superiores y de sus subalternos. También emprendimos acciones para crear la infraestructura tecnológica y logística necesaria para que esta corporación pudiera actuar con mayor eficacia contra las organizaciones delictivas. Para eso se construyó Plataforma México, sistema que hoy permite la generación de inteligencia para detener, detectar y desarticular grupos delictivos. Es un sistema tecnológico que ha potenciado sus alcances con un universo de información más amplio. En Plataforma México están las características y placas de los vehículos del país. Están los reportes policíacos que realizan la Policía Federal, no únicamente ella, sino las policías de México que se han incorporado a la funcionalidad de Plataforma México. Están lo mismo huellas dactilares que reportes o la currícula de muchos elementos. Está en la base de datos de quienes compurgan alguna pena en prisión, etcétera. En total, ya Plataforma México concentra más de 500 millones de registros de interés para la seguridad pública que no había antes o no estaban ordenados sistemáticamente en el país. Se adquirió equipo de vanguardia, se construyeron nuevas instalaciones, desde las cuales ya se proyectan operativos a largo y ancho, a lo largo y a lo ancho del país, con resultados notables en la desarticulación de estructuras logísticas y células de operación criminal. En ese marco hemos construido esta estación de Policía Federal aquí en Hermosillo, una inversión de más de doscientos treinta y seis millones de pesos. Está equipada con las instalaciones más modernas, entre las que destacan un cuartel para las fuerzas federales y un centro de mando y monitoreo con conexión a las instalaciones centrales en la Ciudad de México. Podrá albergar a más de mil elementos de la Policía Federal, lo que permitirá a la institución desplegarse de manera más ágil por toda la región para hacerle frente a la delincuencia. Pero no sólo eso, quizá más importante, amigas y amigos, es que en este mismo predio, justo debajo de nosotros, en los niveles subterráneos, se ha construido el centro, uno de los centros de datos alternos de Plataforma México, que ha contado con una inversión de más de trescientos diecisiete millones de pesos, lo que nos ha permitido equiparlo con lo más reciente en tecnología de transporte y procesamiento de información. Su función estratégica es soportar los servicios que presta Plataforma México. Este centro de datos permitirá salvaguardar ante cualquier contingencia o posible desastre, atentado, lo que ocurra con el centro o con la base central de Plataforma México, podrá respaldar simultáneamente y operar independientemente con toda la información que hoy cuenta el Estado mexicano para generar inteligencia en la prevención y el combate al crimen. ¿De qué tamaño es esta capacidad? Se me explicaba hace un momento que si consideramos que la biblioteca más grande del mundo, que es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, tiene más de trece millones de libros, si todo eso se digitalizara, no sólo cabría en las bases informáticas de esta instalación, sino cabría diez veces más, toda esa información en las computadoras, en los sitios, en los concentradores de información que reservan precisamente los centros alternativos de Plataforma México, como este de Hermosillo, que hoy también inauguramos. Hemos pues registrado a lo largo de este sexenio, señoras y señores, grandes avances a nivel federal en la construcción de una nueva institución policial que represente la vanguardia en la prevención y el combate a la delincuencia. Pero eso no significa que debamos bajar la guardia. Hoy prevalece el enorme reto de concretar la depuración y la modernización de todas las policías del país. Nuestras comunidades ya no admiten más dilación en esta tarea. Es obvio, es claro, es lógico, que mientras no haya policías confiables, no podrá haber seguridad en el país. Si el encargado o los encargados de proteger a las familias están o llegan a estar penetradas por organizaciones criminales, por bandas delincuenciales, lo mismo secuestradores o extorsionadores que narcotraficantes, no puede, ya no digamos garantizarse, no puede hablarse de seguridad de las familias. En cambio, se requiere cuerpos policiales confiables como paso indispensable para llegar a la seguridad. La depuración y el fortalecimiento de los cuerpos policíacos es condición necesaria, si bien es cierto o no suficiente, es condición necesaria para que haya seguridad en México. Y no basta hacer exámenes de control de confianza. Qué bueno que en este año dos mil doce se han hecho más exámenes de control de confianza que nunca en el país, en los cuerpos policíacos estatales. Pero de qué sirve saber que alguien es confiable y está y debe estar en el cuerpo de policía, si al lado de él o de ella, o peor aún, como superior jerárquico de él o de ella, hay alguien que no es confiable, que probablemente tenga vínculos con el crimen. De poco sirve la realización de exámenes de control de confianza, si no va acompañado con la depuración de los cuerpos policíacos. Que no es otra cosa que dar de baja a los elementos que no son confiables de acuerdo con esos exámenes. Y aunque se han hecho muchos exámenes de control de confianza en los cuerpos policíacos estatales, no se ha procedido, salvo excepciones, con la depuración que establece la ley. Y la evaluación y depuración inicial tampoco basta. Hay que tener constantemente procesos para que ustedes, jóvenes elementos de la Policía Federal, siempre tengan la certeza de que al lado de ustedes, en la patrulla, en un operativo, en una posición de comando, haya gente confiable que les va a cuidar su propia integridad y su vida. Por eso es fundamental reiterar las evaluaciones no sólo de ingreso, sino de permanencia en la Policía Federal y en todos los cuerpos policíacos de México. Les agradezco el servicio que le prestan a la patria. El servir a México le da sentido a nuestras vidas y nos permite precisamente salvaguardar lo más valioso que tenemos, que es precisamente un buen hombre que heredarle a los hijos y a la familia. Cumplan con ese deber de servir a México en la altísima distinción de ser Policía Federal. Y empeñense siempre en ser elementos ejemplares y no permitan que penetre la corrupción en la Policía Federal que tanto trabajo ha costado construir. Porque como ustedes saben, por unos cuantos elementos que traicionen la causa y la confianza de todos, se perjudica precisamente el prestigio, la reputación y la fuerza de toda una institución que, qué duda cabe, será parte del legado fundamental para el México más seguro al que aspiramos. Señoras y señores, estamos haciendo un esfuerzo en México por reconstruir sus instituciones. Queremos instituciones que estén a la altura de lo que las y los mexicanos demandan. He sabido que para mi gobierno una prioridad fundamental ha sido la seguridad de los mexicanos. Hemos construido las bases de una auténtica política de Estado en materia de seguridad. Hemos combatido como nunca a las organizaciones criminales. Hemos capturado o han quedado neutralizados veinticuatro de los treinta y siete criminales más buscados en el país de una lista publicada apenas hace tres años. Hemos también construido nuevas capacidades institucionales y un cuerpo policíaco completo que es esta policía federal, que como ha quedado demostrado, reúne las características de una verdadera policía a la altura de lo que los mexicanos demandan en el siglo veintiuno. Hemos reconstruido a nivel federal el sistema penitenciario y este mismo año todos los internos que purgan al condena por algún delito federal estarán custodiados en penales federales. Hemos trabajado sistemáticamente para reconstruir el tejido social generando más de ciento cuarenta nuevas universidades en el país abriendo espacios a la educación y a la salud para jóvenes y adolescentes en nuestro país y a la prevención y tratamiento de drogas y adicciones. Hemos pues trabajado fuertemente por transformar la seguridad en México y aunque sé que aún estamos a mitad del camino, sé que estos años de cambio y de transformación en las instituciones y en la sociedad son una semilla que va a dar fruto en el México seguro al que todos aspiramos. En el pasado y todavía en un pasado que se mezcla aún con el presente, la corrupción y la falta de confianza en los cuerpos policíacos eran y son uno de los grandes pasivos de la república. Pero por ustedes y con ustedes, cuerpos policíacos confiables harán que en el futuro que comienza a mezclarse también con el presente, los cuerpos policíacos y en general las instituciones de seguridad y de justicia en México, dejarán de ser un pasivo y se están convirtiendo ya en un activo que fortalece a México y a los mexicanos. Sé que hay grandes asignaturas pendientes en la lucha por un México más seguro, pero hoy sin duda México cuenta con más y mejores capacidades para combatir con fuerza y eficacia el flagelo de la inseguridad. México ha pasado de un círculo vicioso en el que instituciones obsoletas, caducas y penetradas por la corrupción alentaban la proliferación del crimen a un ciclo virtuoso en el que las instituciones de seguridad se modernizan, comienzan a ser confiables y precisamente se constituyen en la sólida barrera que siempre debieron ser al crecimiento de la criminalidad. Hoy tenemos procesos inversos, tenemos claramente un proceso en el cual las instituciones de seguridad pública y de justicia se están fortaleciendo y un proceso gemelo en el cual la criminalidad en México y sus bandas se está debilitando. No se han concluido ninguno de estos dos procesos, pero si México ha de avanzar a ser un país próspero, justo y seguro, se requiere concluir ambos, se requiere fortalecer, terminar el ciclo de fortalecimiento de las instituciones públicas en materia de cumplimiento de la ley y se requiere debilitar hasta someter al imperio de la ley a la criminalidad en México. Esta policía federal con todos los matices y con todas las excepciones que se han presentado en el comportamiento como en cualquier institución humana es parte precisamente de una prueba palpable de este proceso de depuración y fortalecimiento de las instituciones públicas en el país encargadas de hacer cumplir la ley. Y con este legado estamos poniendo de nuestra parte para contribuir al México seguro que anhelan y que merecen todas las familias de México. Enhorabuena por este nuevo centro de la policía federal y por este centro de respaldo de Plataforma México en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Gracias.